La genética es una disciplina científica que estudia el material genético de los seres vivos, un material hereditario, tanto en animales como en vegetales y por supuesto en humanos. El conocimiento de los múltiples investigadores y la tecnología que se ha ido generando estos últimos años han hecho posible conocer el conocimiento de cuál es la base genética, cuáles son los condicionantes genéticos, de manera que la especie humana es la mejor conocida en este momento de todas las especies. Evidentemente este conocimiento hace que esta ciencia pueda dedicar una parte de ese conocimiento al aspecto sanitario, la predisposición de enfermedades, el diagnóstico de enfermedades, el pronóstico de cuál va a ser su evolución e incluso en este momento ayudar a las terapias, las terapias para solventar enfermedades raras o menos raras. De cualquier manera también hay que incidir en que la genética no solo es sanitaria o clínica. Hay una rama genética que es la forense, la antropológica, es decir, incluso en cualquier ámbito de los seres vivos. Los genes están en el núcleo de todas las células. En humanos, y a partir de ahora vamos a hablar de las características de los genes humanos, están en el núcleo de todas las células, como he dicho, y en las mitocondrias. Normalmente los más importantes son los que están en el núcleo de las células, con la excepción de los glóbulos rojos que no contienen ADN. Y además los genes están dispuestos sobre los cromosomas, o sea, integran los cromosomas. Como sabemos, en cada uno de los núcleos existen 46 cromosomas en la especie humana, repito, 22 pares de autosomas y los cromosomas sexuales, que son los que definen el sexo, X en mujeres, XY en hombres, y ahí están dispuestos los genes siempre, cada gen está siempre en una posición determinada, única y exclusiva de ese gen, y en un cromosoma determinado. ¿Por qué están así? Bueno, pues está claro que una de las funciones de los genes es pasar a la generación siguiente, con lo cual tienen que tener un empaquetamiento, una forma de que ese paso a través de las generaciones sea muy exacto, con poca o ninguna variación, porque ahí es donde vendrían los problemas. Entonces, lo que hacen es comprimirse, digamos, enredarse, comprimirse en cromosomas, de manera que pasar un ente es más fácil que pasar muchos pequeños. Y los cromosomas son los que ejercen ese enorme y dificultoso paso de genes de generación en generación.